Manos arriba Thank you Vamos No te canses ahora Que tu asunto empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol, desea que te vio y no te deja quieta arriba ¿Quién puede parar de eso? Que el mayor de compadre cadena Y ese fuego te quema porque te pides más de esa lina Una mano arriba Una sola Dame tu mano, yo digo que es seguro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Mueve la cabeza Deixe el futuro A danza que hay una locura Morena ven a mi lado Me va a ligar para Deixe el futuro A danza que hay una locura Morena ven a mi lado Me va a ligar para Oi, oi, oi Oi, 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 oi É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seis yo moreno No doy la misma alzar Kuduro Oi, 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 oi Tanza que hay una locura Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu sobra empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu sobra empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Maranza que hay una locura Morena ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero venderse el futuro Maranza que hay una locura Morena ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi Oi, 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 oi É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Oi, oi, oi Seis yo moreno Come on everybody Party, let's go Manos arriba One more time Jump, jump Y si ahora Que tu sobra empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Thank you very much